Agradecemos su presencia y por medio de ustedes de poder informar a la sociedad esmeraldeña los resultados operativos que tuvimos del 7 al 10 de octubre durante el feriado que recientemente acabamos de pasar. La Policía Nacional, desplegando todos los medios logísticos y de talento humano, realizaron 812 operativos que arrojaron buenos resultados con 33 detenidos. Armas decomisadas, 9 armas de fuego, 15 armas blancas y 18 municiones. Asimismo hemos logrado la recuperación de 10 motocicletas que habían sido reportadas como robadas y tuvimos la retención de 12 carros y 41 motos que generaron las 33 citaciones entregadas. Asimismo se neutralizó un explosivo y tuvimos 277 gramos incautados entre marihuana, pasta de coca y clorhidrato de cocaína. Esos son los resultados operativos que podemos informar producto del reciente feriado. Oficial de la Policía Nacional, desplegando todos los datos de la Policía Nacional, desplegando todos los datos de la Policía Nacional.